Yo lo voy a intentar, que estaba comenzando, ¿vale? Ahora va. Ahora. Ahora va. Qué nervioso. A ver, ¿cuál fue? ¿Qué tiempo, ahora? Te siento en esta habitación, conmigo, teniendo tu respiración tan cerca. Hace y que se me vaya, mi vida sobre ti. Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber qué hará de mí. Prefiero callarme a confesar que me hace sentir. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos. Y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuero, entregándote en mi pelo. Y insistiendo en que me vuelvas a buscar. Noventa minutos no puede durar el amor. Y de mí me va. Y de mí me va. La luna brilla más cuando es tranquila. Quedando el sol detrás para alumbrarla. Y de mí me siento yo. Y de mí me siento yo. Siente andar detrás. A mi alrededor. Te intuyo. Son mis besos. Son mis besos. Solo tuyos. Aunque a veces te amo. Como más. El abierto 의상. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos. Y ese es el que te tengo un poco más. Hay afrovecho y me cuero, encuero enredándote en mi pelo. Insistiendo en que vuelvas a buscar. He abierto mis ojos, se ha cerrado y se enojo Y he sentido que te tengo un poco más Ay, aprovecho y me muero, enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar No hay tanto, no hay tanto como puede mirar Y dame, y dame, y dame amor Oye, y dame, y dame, y dame, y dame irá, y dame, y dame, y dame Oye, y ¡oh, ya, 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 ya!